De puntitas, vámonos viejos ahora sí Todavía quieres explicarme qué haces ahí después Son las tres de la mañana y no me lo repitas porque ya lo sé Que porque llegué tan tarde, tarde o más temprano la cosa es llegar Vale más tarde que nunca y agradece al cielo que alcancé a llegar Porque entró de puntitas pues como esperabas que llegara yo No quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió No quise espantarte el sueño y fue lo primero que se me ocurrió ¡Ay no más! ¡Ése es el viejo! ¡Ahí le va a contar él! ¡Ay pa' que vayan y digan! ¡Ay! 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 No puedo permitir Iba entrando de puntita Y eso no es motivo para discutir Que porque llegué hasta ahora Piensas que por eso me olvidé de ti Yo te lo juro por el cielo Que allá donde andaba Me acordé de ti Ya no te imagines cosas Métase a la cama por amor de Dios Pero que ya estás despierta Véngase con papi pa' dormir los dos Pero que ya que está despierta Véngase con papi a dormir los dos ¡Hey, no más! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias.